a la familia con este bonito tema también especial que el mariachi trae el día de hoy para Cecilia y para todo el resto de la familia para los papás para los abuelitos que tienen Cecilia el día de hoy reunidos verdad hoy en este bonito hogar para llevarla a la iglesia para su sagrada misa vamos a continuar vamos a continuar con este bonito tema y dice llamarse de esta manera hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí precioso regalo precioso regalo del cielo hermoso cariño hermoso cariño que hermoso cariño ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz no puedo evitarlo y quiero gritarlo y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado no más para mí no más para mí también al amigo Federico el hombre más valiente verdad con ese valor de contraer matrimonio el día de hoy con Cecilia, eso es un proyecto amplio, es un proyecto ahora sí delicado, se requiere de mucha decisión ah, muchísimas gracias muchas gracias por las buenas atenciones muchas gracias, muy amable de verdad, por aquí vamos a disfrutar de la coquita con los amigos por supuesto, vamos a mandarles vamos a mandarles saludos también a los papás de Federico quienes pasarán a formar parte de esta familia a partir del día de hoy, por supuesto que Federico va a llegar en esta familia como un hijo más, ¿verdad? y Cecilia allá con aquella familia también como como una hija, por supuesto así así se aman y así se quieren y así se llevan a las familias en nuestros pueblos, en nuestros pueblos originarios así, así se llevan las familias así que esto no es de sorpresa, pasenla bonito de verdad, es una bonita mañana mañana, bonita mañana, mañana fresca no hay lluvia el día de hoy hoy hay sol, así que vamos a llevar a Ceci en unos instantes más a su evento especial por supuesto vamos a aprovechar de este lado para servirnos coquita hoy que lleno de emociones me encuentro con mi carana voy a rendir homenaje a la canción mexicana voy a rendir homenaje a la canción más la canción más primorosa que hay mejor que un mexicano para hacer besos de montones no hay como el americano conquistar corazones no hay mejor que un mexicano y como es que los conquistas sino cantando canciones como es el cielito lindo que alegran los corazones de parte del novio para la novia con todo un gran respeto a este párrafo no hay otra cosa más linda que las mañanitas frías cantarle a mi consentida mañanitas tapatía que nos da mucha alegría que alborota el pecho mío con los zonas abastecos y un mariachita partió en la canción mexicana mexicana la que se merece honor por ser la más primorosa y alimento en el amor hay canciones extranjeras que alborotan la pasión pero ninguna comparo con esta linda canción que si Adelita quisiera ser mi novia que si Adelita fuera mi mujer me compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al corte ahí están aplausos para la novia muy bien usted la mamá que bien muchas felicidades jefecita pues una dicha tan grande muy grande porque en verdad tantos muchachos que nomás agarran la novia ya se la llevan y si hoy le hacen el honor a usted a toda su familia por llevarle lo que es el matrimonio como Dios lo ha dictado en primera con el mariachi luego con los camarógrafos luego la misa luego el chivo que va a ser res res esa chica Ander pues pues muchas felicidades a toda la familia y sobre todo pues quisiéramos que se pasen un día bonito maravilloso y sobre todo tranquilo no vayan a tomar mucho porque aquí ya vi que este si le entran re duro a esto miren nomás bueno vamos a continuar con más temitas por ahí este bravo los aplausos los aplausos para ¿cómo se llama la novia? Cecilia 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 ah mira hay que tener este soy hermano mira nomás y la suegra Cecilia también y la suegra hijo no es que bien ándale vamos a continuar por ahí los dejo en buenas manos de mi amigo Mario claro que sí, claro que sí que se escuchen cálidos aplausos para doña Cecilia la mamá ¿verdad? de la novia por supuesto para Cecilia Vázquez de Perino por supuesto es ahora sí el gran honor que tienen de llevar a Cecilia hija a la iglesia por supuesto pasenla bonito de verdad es una enorme alegría el hecho de estar con ustedes el día de hoy hasta este lugar son Tecomatlán ya se nos hacía ahora sí este olvidadizo ese nombre porque ya tiene ratito que venimos por acá pero nuevamente gracias a ustedes estamos en este bello lugar y sobre todo gracias al padrino de mariachi ahora sí vamos a mandarles saludos a Domitilo Vázquez Flores gracias a él estamos todos reunidos en esta bonita mañana trayéndole música viva a Cecilia novia y Cecilia mamá y a todos los hermanos por supuesto pasenla bonito este bonito tema especialmente para cada uno de ustedes gracias 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 me espero no voy a marcharme no voy a alejarme sin antes decir sin antes decir que lloro te soplo al mirarte tan cerca a mis manos sin poder decir sin poder decir sin poder decir sin poder decir ay pero miéreme solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos son el cielo, la luna y el mar yo que soñé con tener una reina que mandará en mis adentros ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro ya no más si me crees y solo basta una sonrisa solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos son el cielo, la luna y el mar yo que soñé con tener una reina yo que soñé con tener una reina que mandará en mis adentros ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro ya no más si me crees y solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos sobre el cielo, la luna y el mar sobre el cielo, la luna y el mar sobre el cielo, la luna y el mar claro que sí, tres regalos un bonito tema especial para la novia para Cecilia, por supuesto que se escuchen cálidos aplausos para ella ándale pues, pocos pero nutridos ¿verdad? por ahí y son los que hay ándale pues acá de este lado el chambelán está sentado pero no quiere aplaudir no te va a tocar pastel un poquito más tarde eh por si no, si no le aplauden a la novia a la novia no les va a tocar pastel así que todos le tenemos que echarle muchísimas ganas el día de hoy ándale ya, ya está por salir Cecilia ya se están preparando por ahí por supuesto igual nosotros estamos atentos de las indicaciones de la familia para trasladarla, no se preocupe estamos acá también eh atentos de lo que ustedes